La verdad, no sé si... Se han presentado algunos y otros, lamentablemente, como este caso de ayer. Claro, bueno, vuelvo y repito, en su oportunidad, cuando nosotros decidimos cancelar los conciertos, yo comentaba que había que investigar a ciertos cantantes o a su vez. Nosotros estuvimos haciendo unos días, o por esa regia, que era una situación, puede ser una situación desnada, pero ahora pasa que no es un cantante. Entonces, no está muy alejado de la realidad de que algunos pueden o no estar involucrados con hechos, bueno, con algunas células, células delictivas, que hay fiscalía y estaban pendientes de... ¿Puedo decir que realmente el Estado no sea la gobernadora, para que los sistemas están tan pienso? No. Digo, sé que Miquel también... Bueno, mi determinación fue prohibir los conciertos, porque no solo era prohibir los conciertos, sino todo lo que se da alrededor de... Yo tomé esa determinación, la gobernadora fue muy respetuosa de mi decisión, este, Rosalito no lo hizo así, porque Rosalito tiene otras ellas que también se respetan, pero yo creo que esto ya le toca más a la Fiscalía que a los que se respetan. ¿Pueden? ¿Pregunta? Hagan, pregunta. Sí, alcaldesa, hoy se cumple una semana desde este atentado, que se va sobre la entrevista de Yolanda Caballero. Primeramente, su primera postura, ya que solamente vimos en este caso posturas de Milenio, consideramos Leiva, y en eventos posteriores, también yo no he visto alguna otra postura, algún comentario de sus primeros palabras sobre este atentado. Y en segundo, pues, a Rosalito, ¿qué es lo que ha avanzado en este investigador? En una entrevista, escuché que estaba dispuesta a quitarse el fuero para que la investigaran, inclusive. Yo te quedo un poco de eso, ya que no hemos escuchado una postura de su parte. Bueno, estoy muy contenta porque precisamente en una entrevista, Yolanda dice que no piensa que fue su servidora. Entonces, con eso a mí me deslinda absolutamente de esta situación. Sin embargo, sin una investigación, tengo que participar con mucha gusto en la área. Y hay que llamar a las cosas como son. Fue un daño en propiedad a gente, no un atentado. Un atentado es cuando la persona se encuentra ahí. Entonces, esto es un daño en propiedad a gente, ojalá que se encuentren los responsables. Y la absoluta responsabilidad, digo absoluta, radica en la fiscalía porque la señorita no permitió que la policía municipal participara como primer respondiente. Luego entonces, ella dijo, pues, no piensa que fui yo, no nos permitió a la policía municipal participar. Luego entonces, todo está en manos de la fiscalía. Sí, alcaldesa, preguntarle, en ese sentido, en las entrevistas que dio, dijo que no confiaba del todo en la fiscalía estatal y que esperaba que la fiscalía de la república atrayera el tema. Y también el tema de las lluvias, algún balance de las lluvias de estos días, ¿cuál es el reporte que tiene? Bueno, hasta este momento, bueno, así lo comentó, yo ahí ya no me meto porque yo no tengo absolutamente nada que ver. Y a mí misma me desplina de los hechos. Por el lado de las lluvias, tenemos 43 personas en el refugio, en el refugio del parque de la Unidad Deportiva Tijuana. Vamos a ayudar a esas 43 personas a que logren recuperar algo de sus bienes. Hasta ahorita, pues, las lluvias no se llevaron a nadie, ¿no? Y fue más importante, ¿no? Todos los tijuanenses se encontraron resguardados. Hola, participaron bien los desarenadores y hasta el momento todo bien. Pero el tema de la fiscalía me refería a que usted no confiaba en la fiscalía estatal y que esperaba que la fiscalía de la república atrayera la investigación. Ah, pero por supuesto. Espero que la fiscalía de la república atraiga la investigación. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo las dudas en razón de por qué tan rápidamente tuvo acceso a la fiscalía. Un ciudadano no tiene la facultad ni la capacidad para permitir o no trabaje la policía municipal. Es decir, si a usted le sucede algo, usted no tiene esa facultad. Entonces, yo sí quisiera que lo atrajera la fiscalía de la república. Pero una vez que ella me deslinda de los hechos, pues, ya que la lleve el Estado o que la lleve el Último Tenga de Llevarla, sin embargo, otra vez vuelvo al punto. Sin maniudidad. Gracias. ¿Hay una fecha para que los empleados del ayuntamiento dejen su puesto para que opcionen de elección popular? No, no hay una fecha. Yo me imagino que la fecha límite será una vez que se den los resultados. Porque imagínese dejar el puesto como presidenta municipal por simple ilusión, pues, sería una responsabilidad muy grande. Así que yo creo que una vez que se den los resultados, partiríamos de ahí. No hay más gente que quiera por el ciudadano, entonces, va a ser muy sencillo. Bueno, señoras y alcaldesa, pues, preguntarle, ya lo tengo, hay de las ideas, pero los reportes más relevantes que tuvieron en estas últimas horas, bueno, esta mañana que fue la lluvia un poquito más fuerte, y también de otro tema, preguntarle acerca de la glorieta Puente Santa. ¿Y van a empezar a finales de enero, a principios de febrero? ¿Cómo va ese? Bueno, tenemos, vimos ayer una situación con un deslave en una zona. ¿En qué colonia? ¿En qué colonia? ¿En qué colonia? ¿En qué colonia? Son tres nuevos, son tres nuevos más. Son tres nuevos, son tres nuevos más. Son tres nuevos, son tres nuevos más. Son tres nuevos más. Son tres nuevos, son tres nuevos más. 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 Son tres.